El partido republicano declaró hoy abierta la convención nacional en Tampa, Florida, que el jueves nombrará a Mitt Romney como el candidato presidencial de su partido. La convención en la que participan 50 mil personas ha quedado en receso hasta mañana por la tarde como en medida de precaución por el paso de la tormenta tropical Isaac. Pero la tormenta no impidió que centenares de manifestantes llegaran hoy a una zona céntrica de Tampa para protestar contra la plataforma republicana. Esa plataforma, que será votada mañana, incluye recortes fiscales y una mano dura contra los inmigrantes indocumentados.